Coco, chocaste mi auto Disculpa, hacemos lo que queremos cuando queremos Si es, las calles nos pertenecen ¿La calle es suya? Yo siempre me pregunté de quién era ¿Y cómo hago para ser el dueño de la calle? Debes unirte a los motociclistas ¿Qué vinimos a las motos? ¡Sí, voy bien! ¿Están seguros que este es un bien? Yo creo que esto es más un mal Hijos, dijimos y actuamos Hacemos un bien Para el mal Pero yo no quiero ser malo Quiero ser bueno Como me enseñó mi mamá Así que te has puesto en nuestra contra Ahora que sé sus intenciones Y... ¡Está rato! No lo negaré Sí, es bueno Tienen toda la razón Al menos a mí me gustó, sí, sí Pero ni por paga iremos a prisión ¡Vámonos! ¡Oigan! ¡Devuélvanse delincuentes! ¡Bien!